Como están ustedes, mis queridos suscriptores, mi querido público, su amiga Sharmila de Artes y Creaciones le da la bienvenida a ustedes su canal, a este su video y siempre trayendo para ustedes novedades. El día de hoy les estoy trayendo, como ustedes ven, esta hermosa funda de licuadora hecha con un vaso redondo y todo, como ustedes ven, redondito, el modelito. Le hemos hecho tipo un vestidito como ustedes ven, batizado en tres colores. Acá arriba es como un sombrerito y le hemos puesto sus decorativos, corazoncitos, con un lazo en la cintura para sujetar. Bien, para esto vamos a utilizar también tres colores y estos son color rojo, el color azul y el color blanco. Voy a utilizar tijera, voy a utilizar ganchillo número cinco para hacer esta funda de licuadora, voy a utilizar un ganchillo número seis para hacer las cadenetas aquí en la cintura y voy a utilizar una aguja punta roma para luego coser los corazones. Bien, entonces mis queridos suscriptores y mi querido público, vamos a dar el paso a paso de esta hermosa funda de licuadora. Bien, entonces las lanas que vamos a utilizar para hacer esta funda es una lana, como ustedes ven, Lancaster perlita dominó, antialérgica, extra suave de 100 gramos, su color es 36.02 y el lote es 0.58. La lana blanca que se va a utilizar es norelica, sino de 100 gramos, su lote es 17.52, su color diré 17.52 y su lote 0.1. Antialérgica, y la lana azul que vamos a utilizar es Lancaster perlita dominó, antialérgica, extra suave de 100 gramos. El color es 6502 y su lote 37.44, lana hecho en Perú. Bien, entonces para empezar a trabajar vamos a hacer 5 cadenas y empezamos 1, 2, 3, 4 y 5 y luego dentro de este anillo vamos a hacer para arriba 3 cadenas 1, 2 y 3 y aquí dentro de este anillo vamos a utilizar vamos a hacer 19 varetas más las cadenas más las cadenas que hemos hecho acá serían 20 varetas en total y empezamos entonces ahí está, las cadenas más las varetas van 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta llegar a las 19 varetas más las cadenas más las cadenas más las cadenas más las cadenas que dijimos 20 varetas en total entonces nos encontramos cuando llegamos aquí y así acá estamos ya con las 20 varetas entonces aquí lo unimos ya con un punto deslizado como ustedes ven ahí ahora vamos a hacer una segunda fila y empezamos aquí haciendo 3 cadenas 1, 2 y 3 y luego en el siguiente vamos a hacer 2 varetas juntas en el mismo hollito 1 y 2 como ustedes ven, en la siguiente una vareta, en el siguiente dos varetas juntas 1 y 2, en el siguiente una vareta, en el siguiente dos varetas juntas 1 y 2 y así vamos a hacer toda esta vuelta haciendo dos varetas juntas, la siguiente una vareta, dos varetas juntas, la siguiente una vareta, entonces nos encontramos cuando llegamos ya aquí, terminamos así como ustedes ven la segunda fila y aquí lo cerramos entonces con un punto deslizado y ahora vamos a hacer la tercera fila y empezamos haciendo tres cadenetas 1, 2 y 3 y luego en la siguiente hacemos una vareta y ya sabemos que estas cadenetas son una vareta, entonces en la segunda fila hemos hecho dos varetas juntas una sola, dos varetas juntas una sola, acá va a ser dos varetas separadas y luego dos varetas juntas 1 y 2, luego dos varetas separadas así en cada hoyito 1 y 2, dos varetas separadas y en el siguiente separadas separadas una vareta y luego otra vareta y en el siguiente dos varetas en el mismo hoyito 1 y 2 y así va a ser toda esta vuelta, entonces nos encontramos cuando lleguemos aquí y aquí ya estamos ya en cada como ustedes ven llegando al encuentro entonces aquí lo unimos con un punto deslizado ahí está, ahora nuevamente vamos acá a levantar cadenas y levantamos tres cadenetas 1, 2 y 3 y así vamos a hacer la cuarta fila aquí hemos hecho dejando uno, aquí hemos hecho dejando dos y aquí va a ser dejando tres entonces empezamos, ya hicimos una cadeneta que significa una vareta, acá van dos varetas y serían tres en esta siguiente serían 1 y 2 así, la siguiente 1 2 y 3 3 varetas separadas en cada hoyito y en la siguiente 2 varetas unidas en un solo hoyito 1 y y 2 nuevamente 3 varetas separadas 1 2 y 3 y en el siguiente 2 varetas unidas en el mismo hoyito 1 y 2 ahí está, ahí está y así va a ser toda esta vuelta 3 varetas separadas en la siguiente 2 varetas unidas en el mismo hoyito y nos encontramos cuando llegamos acá aquí está, ya llegamos al punto de encuentro y lo unimos con un punto deslizado, ahí está y ahora nuevamente levantamos 3 cadenetas 1, 2 y 3 y hacemos 1 vareta 2 varetas y 3 varetas ya sabemos siempre que las cadenetas pertenecen a una vareta aquí aquí hicimos dejando 1 en esta fila dejando 2 en la fila anterior dejando 3 y en esta fila vamos a ir dejando 4 entonces ahí están las 4 varetas ahora hacemos 2 varetas en el mismo hoyito ahí está repetimos nuevamente aquí, fíjense bien la contamos 1 2 3 y 4 4 varetas separadas y luego en el siguiente hacemos 2 varetas juntas 1 y 2 en el mismo hoyito y así va a ser toda la vuelta 4 varetas separadas 2 varetas juntas entonces nos encontramos cuando llegamos acá bien aquí ya llegamos a su punto de inicio y lo unimos con un punto deslizado y como ustedes ven aquí ya tenemos formada prácticamente la tapita de la licuadora ahora vamos a empezar a hacer hacia abajo como para ir hacia el vaso fíjense bien acá esta es la parte de la tapita que ya hemos hecho y ahora vamos a hacer la parte de acá entonces empezamos y hacemos 3 cadenetas 1 2 y 3 y luego por favor fíjense bien acá miren como vamos a agarrar el punto vamos a agarrar el punto hacia adentro si hacia acá hacia adentro hacia afuera no así no ya si no hacia adentro entonces vamos a hacer toda esta vuelta varetas ya así vamos a agarrar el ganchillo hacia adentro ve se dan cuenta hacia adentro así y vamos a formar ve hacia abajo ve hacia adentro vamos a hacer toda esta vuelta varetas agarrando los puntos como ustedes ven hacia adentro ya entonces así vamos a hacer toda esta vuelta vareta y si observan ustedes acá si miren hemos hecho toda la primera vuelta vareta y también la segunda vuelta hemos hecho varetas entonces vamos a hacer la primera vuelta vareta y también la segunda vuelta vareta pero en la segunda vuelta si ustedes se dan cuenta vamos a dejar aquí dos varetas libres si entonces avanzamos hasta la segunda fila y dejamos dos libres porque acá ya va a entrar lo que es la acita entonces nos encontramos cuando llegamos ya aquí a dos puntos antes de las varetas o sea acá dos varetas libres ahí nos encontramos ya listo así quedamos y bien acá estamos ya como ustedes ven ya vemos ya hemos avanzado la segunda fila en el punto vareta y aquí ya dejamos los dos puntos vareta para hacer la acita ahora volteamos el tejido fíjense bien por favor aquí y vamos a hacer miren el ganchillo vamos a pasarlo acá en el segundo punto y vamos a hacer acá un punto bajo ahí y aquí levantamos tres cadenetas y uno más cuatro cuatro cadenetas y ahora agarramos así el ganchillo doble y lo pasamos en el primer punto aquí ahí y por ahí jalamos la hebra y empezamos uno dos tres y cuatro y luego hacemos nuevamente doble la hebra fíjense bien y dejando un punto en el siguiente pasamos el ganchillo jalamos y hacemos uno dos tres y cuatro nuevamente agarramos doble la hebra en el ganchillo y lo pasamos hacia la parte anterior del punto que dejamos libre que acá está fíjense bien ahí y por ahí pasamos el ganchillo y jalamos ahí y empezamos uno dos tres y cuatro ahí está nuevamente fíjense bien doble la hebra dejamos uno y en el siguiente pasamos el ganchillo y empezamos ahí uno dos y tres y cuatro y nuevamente hacemos así el ganchillo lo pasamos por el punto anterior de cadena que dejamos libre ahí y ahí empezamos uno dos tres y cuatro así fíjense bien dejando uno en el siguiente hacemos uno dos tres y cuatro nuevamente el ganchillo doble así doble el ganchillo lo pasamos por la cadena anterior que hemos dejado vacío ese punto y ahí empezamos uno dos tres y cuatro y así fíjense bien uno más para que vean así dejamos uno y en el siguiente pasamos el ganchillo y hacemos uno dos tres y cuatro y en el siguiente fíjense bien ahí y hacemos uno dos tres y cuatro y así va a ser este punto toda la vuelta va a ser así como ustedes han visto dos veces la hebra en el ganchillo y lo vamos a hacer fíjense bien porque es la parte también del vaso ya que forma la asa fíjense bien estamos acá una vez dos tres cuatro cinco y seis seis veces se va a hacer este mismo punto con la aberturita ya cuando llegamos en el punto seis vamos a hacer la unión con tres cadenas entonces aquí estamos ya avanzando y vamos a avanzar este mismo punto en el segundo tercero cuarto quinto sexto y en el sexto nos encontramos si listo así quedamos bien y como ustedes ven ya hicimos las seis filas restantes de la parte de la cita contamos uno dos tres cuatro cinco seis como está acá uno dos tres cuatro cinco seis y luego lo unimos aquí fíjense bien así con tres cadenas uno dos y tres y luego agarramos el primer punto así y lo cerramos con un punto deslizado ahí está y luego aquí vamos a levantar tres cadenas así y en el siguiente punto vamos a hacer varetas así vareta toda esta fila va a ser vareta así de esta manera ve así vareta en cada punto va a ser vareta así ve vareta vareta así vareta y toda la vuelta vamos a hacer vareta entonces nos encontramos aquí para luego hacer estas cadenitas y como ven ya estamos acá en las cadenitas y acá también lo hacemos en cada cadena vamos a hacer el punto vareta así como son tres cadenas son tres puntos varetas así ve y acá está el tercer punto vareta de la cadena ahí está y luego con el punto cadenita que habíamos hecho al inicio lo cerramos con un punto deslizado y ahí quedó está cerradito ya entonces ahora hacemos otra fila y levantamos cadenas uno dos y tres y acá también en esta siguiente fila vamos a hacer puro punto vareta así toda la vuelta va a ser punto vareta si y acá si ustedes se dan cuenta miren fíjense bien acá después de haber cerrado hemos hecho una fila de vareta y la segunda fila de vareta y luego y luego hemos cambiado ya la lana de color para seguir trabajando la funda de licuadora entonces aquí también entonces avanzamos si avanzamos los puntos vareta en cada en cada hoyito si avanzamos y nos encontramos luego si acá nos encontramos luego acá para cambiar de color ya y luego sigo explicando muy bien entonces nos vemos luego acá y aquí como ustedes ven estamos terminando ya esta segunda fila de varetas después de haber hecho la unión acá de los puntos para la cita que está acá entonces aquí unimos y acá lo cambiamos de color con un punto deslizado ahí está y aquí ya como no se va a utilizar el rojo lo vamos a cortar y aquí empezamos y acá levantamos cadenas uno dos tres y luego en el siguiente ahí ustedes ven vamos a hacer dos puntos varetas seguido en el mismo hoy ahí está en el siguiente hacemos uno en el siguiente hacemos dos siguiente hacemos aquí hacemos dos puntos varetas seguidos en el mismo hoy luego luego en el siguiente hacemos un punto vareta en el siguiente hacemos dos puntos vareta uno y dos en el siguiente hacemos uno en el siguiente hacemos dos siguiente un punto vareta vareta juntos y así toda esta fila que ustedes ven hasta dar la vuelta y llegar acá va a ser así dos puntos varetas juntos un vareta dos puntos varetas juntos una vareta entonces avanzamos y nos encontramos luego aquí y así como ven hemos llegado ya a terminar la fila y aquí lo unimos entonces con un punto deslizado ahí está y ahora aquí levantamos nuevamente tres cadenas y empezamos uno dos tres y luego hacemos aquí una vareta ya sabemos que las cadenas son como si fueran una vareta y en la siguiente hacemos otra vareta serían tres varetas acá hemos hecho una vareta de separación a las dos varetas que van unidas acá van a ser tres tres varetas de separación y en la siguiente van a ser dos varetas unidas en un solo hoyito uno y dos ahí van las dos varetas unidas luego nuevamente hacemos tres varetas de separación uno dos y tres así y acá nuevamente unimos las dos varetas en el mismo hoyito uno y dos ahí está y luego hacemos de nuevo tres varetas de separación uno dos y tres ahí está y en el siguiente hacemos las dos varetas unidas en el mismo hoyito así ahí está y así va a ser toda esta vuelta como ustedes ven hacemos dos varetas unidas tres varetas de separación dos varetas unidas tres varetas de separación así vamos a hacer toda la vuelta y nos encontramos cuando lleguemos aquí para hacer la unión bien acá como ustedes ven hemos casi finalizado con dos varetas unidas después de haber hecho las tres anteriores y acá miren nos queda nos queda dos dos puntos y hemos empezado con tres y luego con dos pero bueno como aquí hemos hecho acá lo hacemos normal las dos varetas si uno y y dos las dos varetas normales y luego aquí unimos con un punto deslizado y luego subimos para arriba tres cadenetas uno dos y tres y luego aquí en el siguiente hacemos vareta uno hacemos vareta dos hacemos vareta tres hacemos vareta cuatro y con la cadeneta que hemos hecho al inicio sería una vareta y sería entonces uno dos tres cuatro cinco y si ustedes se dan cuenta está avanzando en la primera avanzó de una en la segunda fila avanzó de tres y ahora en esta fila tercera está avanzando de cinco entonces después de cinco varetas hacemos dos varetas unidas en un mismo hoyito así como ustedes ven ahí está las dos varetas unidas en un mismo hoyito y luego hacemos cinco varetas de separación vamos uno vamos dos acá vamos tres cuatro y cinco varetas de separación como ustedes ven y luego hacemos dos varetas unidas uno y y dos ahí están las dos varetas unidas y nuevamente aquí hacemos las cinco varetas de separación vamos uno como ustedes ven vamos dos tres cuatro y cinco cinco varetas de separación y nuevamente en el siguiente puntito en el mismo hoyito hacemos dos varetas unidas vieron entonces así va a ser toda esta fila si hacemos cinco varetas de separación y luego en un solo hoyito hacemos dos varetas unidas entonces avanzamos todo la fila y nos encontramos luego aquí